Hola, soy Carolina, estudiante del segundo año, y voy a presentar hoy la historieta colombiana Gabo, Memorias de una vida mágica, publicada en 2013. He escogido esta obra porque me gustaría conocer más la vida del hombre cuyo nombre tiene en nuestra biblioteca, Gabriel García Márquez, Gabo, el gran escritor colombiano. La historieta es una biografía de la vida de Gabo desde la participación de su abuelo en la Guerra de Mil Días en 1899 hasta su premiación como Nobel de Literatura en 1982. Las viñetas nos muestran de manera simple pero clara los momentos marcantes de su vida, como su infancia con sus abuelos en Aracataca, su ingreso y abandono de la Universidad de Bogotá, su trabajo como periodista en México, Cuba, Estados Unidos y Europa, atravesando eventos globales como el período de la violencia en Colombia, la Revolución Cubana y la Cortina de Hierro. Al mismo tiempo, hace saltos cronológicos para 1965, donde estaba escribiendo su obra más conocida, Cien Años de Soledad. Asimismo, conoce personas que jugaron un rol importante en su vida, como su esposa y sus amigos escritores y periodistas. Además, es un libro importante para nosotros porque nos ayuda a comprender el contexto colombiano y mundial durante la escritura de sus libros. Creo que el objetivo de la historieta es demostrar al mundo la genialidad, originalidad y creatividad de Gabo, aun cuando estaba en circunstancias poco favorables, como la instabilidad financiera. En relación a su producción literaria, la historieta nos explica que la vocación de Gabo a la literatura fue una influencia de su abuelo, que incentivaba su creatividad con la leitura de libros como los de Rubén Darío. Aconsejo este cómic a las personas que se interesan en las obras de Gabo o la literatura latinoamericana en general. Personalmente, si tuviera que elegir tres palabras para describir esa historieta, yo diría, nostálgica, inspiradora y literaria. Estoy persuadida de que no van a arrepentirse de leer las historias simple pero intrigante. ¡Gracias!